¡Hola ratoncillos! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, a ver, porque estoy buscando que se vea una luz bien y no sé cómo buscarla, porque sí, se me ve como fantasma. Bueno, no sé si ponen aquí que entra más luz, sale como bigote. Bueno, el bigote es como las líneas de expresión, se me marcan un montón. Mira, da igual, pues me pongo así y ya está. Bueno, me veis así, que me he quitado el pijama, porque he hecho ejercicio que no sé si acordáis en el vídeo anterior, que os lo dejaré por aquí, os comenté un poco las clases que estaban haciendo en el gimnasio, que me quiero apuntar cuando se pase todo esto. Y tocaba gap de 6 a 7 menos 10, ha durado, y estoy cansadísima. Y eso, y me veis así por ese motivo. Bueno, en el vídeo de hoy va a ser un vlog, como la otra vez os gustaron las recetas que os enseñé, pues he dicho, bueno, las recetas así a lo mejor un poco diferentes que haga, porque a lo mejor si me hago un bocadillo sin más no lo saco, pero si hago alguna receta así más elaborada y tal, pues sí. Pues si hago algún bizcocho, lo que sea. Entonces va a ser un poco vídeo, vlog, recetas en cuarentena. No sé cómo lo voy a llamar, pero bueno. Va a ser un poco así y aparte de recetas, si veo algo así un poco diferente que os pueda interesar o algo guay que haga, pues os lo enseñaré también, pero vamos, en principio va a ser así. Bueno, vamos a preparar un bizcocho que tengo aquí la receta de hace 800 años. Necesitamos una naranja, un yogur griego, pero como no tengo le voy a poner uno de estos que es de fibra y coco, a ver cómo queda. Un poquito de levadura, harina y azúcar. Y ya no lleva nada más. Lo voy a meter todo aquí dentro y lo voy a remover con la batidora. La naranja la voy a cortar a trocitos pequeños y una vez que lo tengamos todo aquí, os lo enseñaré, lo ponemos en un molde y al horno. Mirad, ahí he puesto los trocitos que son más o menos ahí pequeñitos. Y ahora voy a poner 200 gramos de harina y de azúcar no voy a poner tanta, voy a poner la mitad, 125 más o menos, porque siempre queda súper dulce, que está buenísimo, pero tanto azúcar me da rollo. ¡Hala! Ya está todo ahí. 70 mililitros de leche, 125 gramos de azúcar, 200 gramos de harina, un yogur, una naranja y una cucharita de levadura. Y ahora lo voy a batir con la batidora. Bueno, ya está aquí el bizcocho, mirad la textura que tiene, así como pastosita. Y nada, lo voy a poner a 180 grados durante 40 minutos, pero hay que ir mirándolo y pinchándolo con un palito para ver si está seco. Pero mirad, y está buenísimo, la masa por lo menos está buenísimo. Bueno, ahí está el bollito. Ahí está el bizcocho haciéndose. Luego lo sacamos. Bueno, ahí sigue el bizcocho, le queda nada. Está ya a punto de caramelo. Lo he sacado para pintarlo un poquito y nada, le quedaban como 5 minutillos así. Así que genial. Bueno, 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 mirad qué pintaza, por favor. Ahora solo espero que esté bueno. Y me he puesto otra infusión de estas de frutos rojos, que están súper buenas del hacendado. No sé, por lo menos a mí me gusta mucho. Otra receta nueva. He rallado queso normal de este de cuña, queso, pues, este de garcía vaquero o alguno de estos del Mercadona y tal, que vienen en cuña, semipurado. Le he rallado un poquito, bueno, rallado. Le he partido trocitos de queso de cabra y de queso roquefort. Está buenísimo, ya veréis. Estoy haciendo unas patatas fritas, pero con piel, que quedan muchísimo más buenas. Y un poquito de bacon troceado. Y luego lo mezclo todo y eso está, que te mueres. Me voy a apartar unas poquitas para echarle un poquito de salsa brava, que también me gustan con la salsa brava. Y quedan buenísimas. Mirad qué pintaza. Esto, buenísimo, buenísimo. Y la brava, mirad, la salsa brava del Mercadona, que está muy buena. Y ya os digo que las patatitas así con la piel, a mí me gustan muchísimo más y están buenísimas. Ahora os voy a enseñar otra receta, que es esta de aquí. Que es la pasta, la cuce, es normal. Y luego en una sartén aparte pones pimiento rojo, así partido en tiritas pequeñitas, con aceite, un poquito de aceite. No muy poquito, sino un poquito de aceite. Y lo vas haciendo. Y cuando se queda así un poco más blanquito, pues eso, le subimos un poquito el fuego para que se quede un poquito tostadito. Y ahí a la vez ponemos el bacon en tiritas de estas que venden en el Mercadona o cualquier sitio así. Y lo hacemos que se haga un poquito. Y luego quitamos el fuego, le ponemos la nata. Y nada, lo removemos así un poco y lo dejamos enfriar mientras se va haciendo la pasta. Y luego lo mezclamos todo y está súper bueno. Está muy rico, lo recomiendo. Mirad, otra receta para cenar. Estos son palitos de estos de surimi, que con el tenedor los voy desmenuzando. A ver si lo podéis ver, porque no sé cómo lo vais a poder ver. Porque no sé cómo ponerlo para que lo veáis, la verdad. No sé cómo cogerlo. En el plato se hace así, fuerte. Y se van haciendo tiras. ¿Vale? Lo que pasa es que claro, no se verá muy bien porque no tengo maniobra. Mirad, ya está así espiscadito. ¿Vale? He hecho ocho palitos y se me ha quedado así. Y ahora partiré un ajito a trocitos muy, muy pequeños. Lo rehogaré, le echaré un poco de aceitito y lo iré dando vueltas en la sarte. Y como esto viene para dos raciones, me voy a echar en un platito la mitad. Más eso, ver lo que voy a cenar. Ya tengo aquí el ajito partido. Bueno, pues ya tenemos aquí el resultado, que esto está buenísimo. Y la bichisua, que ya me la he calentado, tiene esta textura. Es así un poco líquida. Le podéis poner pica-toste si os apetecen. Yo tengo, pero no le voy a poner. Así que esto es lo que voy a cenar. Bueno, hoy vamos a hacer torrijas, que son, bueno, ese es el pan que vamos a utilizar, que lo voy a cortar en rebanadas. Y ahora os enseñaré los demás ingredientes. ¡Hola, Juan! Voy a hacer torrijas como las que te gustan a ti. Sí. Y no vas a comer en... No es mucho. Sí. Dale voz. Siempre estás igual. Se te corta. Tú no vas a comer, torrijas. Mirad, en un plato he rallado un poquito de limón, como veis, un poco. Han salido estas rebanadas de aquí. Estas son las torrijas que voy a hacer. Y ahora, en este plato voy a poner leche. ¿Vale? Esto seguramente que lo tengamos que ir haciendo conforme las torrijas van chupando la leche, más que nada porque eso, van a chupar mucha, mucha leche y vamos a tener que ir poniendo más. Así que el cartón de leche vamos a dejarlo por aquí cerca. Ahora en un plato hemos puesto un huevo que lo vamos a batir. Aquí ya tenemos la leche con la ralladura de limón, el huevo batido y un plato de azúcar para cuando saquemos las torrijas. Que le voy a añadir un poquito de canela, ¿vale? Y lo vamos a remover. Ya tenemos aquí todos los ingredientes. ¿Vale? Ahí los veis. Aquí ya está el azúcar movida con la canela. He puesto esto aquí para dejar las torrijas. Y el aceite que se está calentando en la sartén. Así que nada, esto es súper fácil. Mirad, cogemos y vamos poniendo aquí torrijas para que se vayan empapando, ¿vale? Las dejamos así un poquito, les vamos dando la vuelta. Para que queden bien buenas, bueno a mí me gusta que queden como muy líquidas por dentro y luego por fuera estén crujientes. El truco está en dejarlas mucho tiempo remojadas. En leche sobre todo. Aquí luego las paso, nada, muy poquito y a la sartén. Pero aquí es importante que estén bastante remojadas. Como veis la leche va disminuyendo porque chupa mucha leche. Por eso tenéis que tener la leche ahí al lado para ir echando. Y nada, bien, bien remojaditas. Esperamos un poquito. Las pasamos aquí por un lado y por otro. No las dejamos mucho tiempo. Y directamente a la sartén. Y una vez que están por los dos lados bien frititas, las pasamos por aquí y ahí. Mirad el limoncito que se va quedando por aquí. La leche ya no tenemos casi. Mirad, he estado rejado. Ya la acabo de sacar. Y lo que hago es nada. Hacer así. Le doy la vueltecita. Quito un poquito el exceso. Ahí. Perfecta. Y las vamos dejando aquí. Mirad. Mirad qué cosa. Así queda un poco esto, el destrozo. Pero bueno. Y estas son las que me faltan. Que ya, como veis, está todo apurado. Si os hace falta más huevo, pues poned más huevo. Si os hace falta más leche, pues poned más leche. Ahí queda un poco la cáscara del limón. Y nada, ya se están terminando de hacer las últimas. Hay que tener cuidado que no se peguen. ¿Vale? Y nada, las pasamos por aquí. Y ahí las dejamos. Cuando tienen este colorcito, pues ya... Uy, el vago. Madre mía. Pues nada, ya las vamos sacando. ¿Vale? Nada más que el aceite se ponga feo después de pasar muchas perejas. Pero bueno. Así se hacen un poquito por la otra parte y ya las tenemos. O sea, esto está de bueno. Que no os lo podéis ni imaginar. La receta era de mi abuela. Así que... Nada, solo decir que están buenísimas. Que son súper fáciles de hacer. Y para merendar, desayunar, postre... Geniales. Ahí están. Las torrijas de Semana Santa. Mirad, qué blanditas quedan por dentro. Se quedan como súper líquidas por dentro. Me encantan. Si no las queréis tan líquidas, yo os digo. No las poseéis tanto por leche y ya está. Bueno, nueva receta. He hecho unas patatas al microondas. Súper fáciles. Las he cortado tal que así. Les he puesto un chorreón de aceite muy pequeñito. Un poco de sal, pimienta al gusto, orégano y un poco de pimentón dulce. Lo he mezclado así todo bien, bien, bien con las manos. Limpitas, claro. Y ponemos un papel film de estos transparente que cubra todo, todo bien. Y le hacemos agujeritos. Y 15 minutos al microondas. Y quedan así de buenas. Y esos son filetes de ternera con salsa de trufa. Que la salsa de trufa es la del Mercadona. De donde están todas las pastas estas frescas. Tortellini, raviolis y todo eso. Y hay un montón de salsa. Está de queso, de trufa, pesto. También hay un montón, están muy buenas. Y le he puesto de trufa. Porque la de trufa con el solomillo, iba a decir. Sí, ojalá. El filete de ternera está increíble. Os lo recomiendo. Bueno chicos, una nueva receta. Vale, que os enseño ya la última. Voy a hacer pasta con patata. Que sale el vago. Y la cámara me la pone así. Bueno, he partido dos patatas muy pequeñitas. Que eran así, más o menos. En cuadraditos, como veis. Y un pimiento verde. Vale. Y he puesto aceite. Pero que no cubra del todo la patata. Vale, así como un poquito. Vale. Y nada, le he puesto un poquito de sal. Y luego pues cuando esté un poquito hecho. Que se tiene que quedar como un poco blandito. Estoy haciendo aquí la pasta. Que la tengo que poner ahora. Luego le subo el fuego. O sea, lo tengo como a fuego medio. Y luego lo subiré un poco cuando vea que la patata está así como un poco blandita. Y nada. Luego le quitaré un poco de aceite. Porque creo que se me ha quedado mucho. Pero bueno. Y le voy a poner para dos personas. La mitad de un tarrito de estos de queso. Vale. Que bueno. Este es del mercado. Pero vamos. Si tenéis Hiladelfia, pues Hiladelfia. O lo que queráis. De esto. Y lo mezclamos en la sartén. Vale. Y ya está. Una vez que tenemos la pasta. Que la voy a poner ya. Porque esto está hirviendo. Pues se mezcla todo. Y listo. Y bueno ratoncillos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme abajo en comentarios todas las dudas que tengáis. Sobre lo que sea. O no sé. Cualquier cosa que me queráis decir. Compartid este vídeo con toda la gente que queréis. Porque a mí me hacéis muy muy feliz. Y nada. Que os mando un besazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.